Mientras pierdo los papeles, tú me entregas la receta con la firma de tu adiós. Ignorando que mañana nunca llega, avivando finas llamas de pasión. Tienes pensamiento, pero yo intento frenarte. Nuestro pecho tiene renta sin cubrir. Por los huevos entra fuerte la marea, arrastra sin defensas junto a mí. Y aunque nos condenen hoy a muerte, siempre hay un indulto que implorar. Resistir será cuestión de suerte, nada que apostar. Vamos consumiendo la derrota, sin pedir defensa ni peor. Porque somos solo un par de idiotas y no hay solución. Cuando volvés, el reto de tu mirada. Y si la paz te consigas de reír. Tu recuerdo, las locuras al salvar. Y ya no, si te impeñas el ser. Y aunque nos condenen hoy a muerte, siempre hay un indulto que implorar. Resistir será cuestión de suerte, nada que apostar. Vamos consumiendo la derrota, sin pedir defensa ni peor. Porque somos solo un par de idiotas y no hay solución. Mientras pierdes los papeles, yo te entrego. La receta, con la firma, nunca más. De qué sirve, seguiremos siendo idiotas. Los idiotas, que se llegan a escapar. Los idiotas, que se llegan a escapar. ¡Gracias! ¡Gracias!